Ah, sí, la ulti, la tengo que preparar. Sí, sí, sí. Me quedan 5 segundos para el aturdimiento. Mira al titán del Black Ops. Vale. ¡El desnudo! No, siempre están desnudos. Tengo que censurar eso. Hey, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy. Nací ayer, nací mañana. Estamos aquí en los last trials con Isaac. ¿Dónde está el Isaac? Ahí está. Es tímido el pobre. Hola. ¿Me ves? Sí. Y ahora no me ves. ¿Me ves? X, D. Bueno, este es el video que intentamos traer hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo, tampoco tanto, ¿no? Pero, joder. ¿Por qué estamos siempre descalzos en este juego? Están todos descalzos. X, D. ¡No puede ser! Estaba para la plataforma azul. El caso es que ya habíamos grabado esta prueba, pero... Sabéis que estoy mayor ya y no tenía la cámara donde tenía que estar, que es aquí. Y bueno, pues no sé a qué estaba mirando yo todo el rato y mira que varias veces comprobé y vi que estaba grabando y no sé. Y luego veo que la cámara la tengo donde siempre la pongo ahí apoyada. Y bueno, pues cagada, ¿no? Y bueno, vamos a jugar. Ya estamos por el chat del juego. Jugando desde Steam, que me lo pillé el jueguito. Para nada apuntado por una pistola. Bueno, vamos a ver qué tal sale este ensayo, ¿no? Es un examen ya directamente. Este juego es infinito. No hace falta ver juegos de los otros trailers, o sea, oulas para conocer el lore porque son nuevos bichos. Eso sí, están como siempre tradicionalmente desnudos. Eso lo podéis ver en el vídeo de Elizak en su canal. Ese vídeo era el que yo iba a subir, pero bueno, menos mal que el Dain estaba grabando y pues él lo subió y ya está, desde su perspectiva. Pero este ahí sí que nos está grabando él. Como esto salga mal, nunca lo veréis. Así es. Ahora nos metemos en un tren, o sea, ¿este juego de qué va? Así un poquito de resumen, pues que nos han secuestrado, pero amablemente. Y nos están poniendo como a prueba. Estamos creo que en la Guerra Fría, si no lo recuerdo. Exacto. De eso va. Nos van a poner caricaturas. Oh, dibujitos ahí para niños, los Simpsons. Hay un soplón. Bueno, y lo puedes jugar tanto solo como en cooperativa hasta 4 este juego. El snitch. Espero que no estén desnudos, ¿eh? Por favor. Trepita. Mira qué rico. Qué hambre me está dando. Le golpeo ahí en el culo. Policía, este es un cachondo. Llegando pronto al destino. Sí. Aquí estamos, chavalardos. Listo. Qué miedo. Ya estamos en la prueba. Este es un examen. Este se supone que es más difícil de lo normal. Mata al soplón. Comisaria. Guau. Ya está. Puertas poco fiables. Trampas extra y mayor amenaza. Enfíltrate. ¿Qué es feo esta jeringa? Ah, sí. Mi ulti. Es verdad que no se me olvide. Esto es... Sí, sí, sí. Una botella. Le puedes pegar botellazos ahí. A la gente. Hostia. Viene. Vale, con esto me pongo... Esto, pero se gasta. Voy a ayudarte. Ahí está. Se supone... En la oscuridad no nos ven. Se supone. Espera. ¿Qué raro? ¡La señora! ¿Está desnuda? ¡Está desnuda! ¡Está desnuda! ¡No! Siempre que grabamos nos ponen gente desnuda. ¡Mira! ¡Mirad eso! No puede ser. Vale, pues vamos corriendo, ¿no? Que ya sabemos dónde es. ¿O qué? ¿Tres para jorgar? Ah, vale. Estás abriendo una caja fuerte. Ahí está. Me llevo la chica y tu vida telegrana. Ya. De aquí... De aquí vamos. ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Cuida del señor ese. ¡Está vomitando! ¡Cerrado! Cerrado. ¿Cómo? ¡Abrite! ¡Listo, listo! ¡Abra, abra, abra, abre! ¡No! ¡Mierda! ¡Miercoles! ¡Estoy yo, estoy yo, estoy yo! Viene un tío loco. No pasa nada. Vale, vale. ¿Botellazo? Toma. Toma. Vámonos, vámonos. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ábreme la puerta. Te tengo que abrir por aquí. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me cogió un ne... ¡No! ¡No! Hostia, que me va a matar. Me ha dejado dos de vida. Vale, te abro, te abro, te abro. ¿Qué ha sido eso? Hostia, ¿ha pasado de mí? Hay un bicho ahí. ¡No puede ser! ¡La señora! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Corre, corre! La señora de Nude, la señora de Nude. ¡No! ¡La señora! ¡Mírala! Bueno, pero no es tan... ...censurable, creo. O no lo veo bien. Bueno, si te acercas más, sí. No sé, ya veremos qué hacemos ahí. Depende de si estoy vago o no. Vale, me voy a tomar esto. ¿Qué suena cuando abre? Cuando abre lo de la botella suena como un gilmarker de esos, ¿sabes? No sé por qué. ¡X, X! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buenos gráficos tiene! Creo que los tengo a tope. ¡Coño! Parece que algún cabrón ignorante quería unirse al juego. Como siempre está bien inglés y no... Nunca los doblan. ¡Ah, sí! La última, tengo que preparar. Sí, sí, sí. Me quedan cinco segundos para el aturdimiento. Mira al titán del Black Ops. ¡Vale! ¡El desnudo! No, siempre están desnudos. Tengo que censurar eso. Y ahora tenemos que empujar al sopolón. ¡Ya me la sé y me voy a ir! ¡Lo va a empujar, lo va a empujar! ¡Hostia! ¡Vámonos! Vale, ahora era... Menos mal que hasta me la sé y no estoy tan manco. Pero de normal... Ah, mira, esto me lo llevo yo. Esto es para reanimar cuando se mueren compañero. Bueno, el que lo vea ya sabe del juego, seguro. Que no salió ayer el juego. Aunque creo que en consola no está todavía el juego. Ya está en la materia grande. Cuidado a este señor. ¿Y veis cómo se escucha y todo? ¡Qué bonito, eh! Porque estamos como... ¡Racará ulti! ¿Entonces qué me quito la jeringuilla? ¿Tú no creo que te mueras, no? ¿O sí? Nada, no sé. A ver, la pila. Es que joder, meterme una pila grande... Espérate, recargo. ¿Ok? La recargo, ¿no? Y... Sí, 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 sí. ¡Ey! ¿Dónde se me cayó el otro? Ah, aquí. Aquí está, aquí está. Listo. Cuidado, aquí salía una. Ah, está bien dentro. No, está bien. Siempre grita cuando está dentro. A ver, me voy a poner aquí los dos porque aquí necesito escuchar bien. Esa grita es porque está la señora. Y el policía, estoy viéndolo. Pero no nos puede ver, ¿no? Estamos en la oscuridad. Creo que ya nos escuchó. ¡Ah, no! ¡El ciego, el ciego, el ciego! ¿El ciego nos ve? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El policía, espera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Todo bien, que se vaya! Tenemos que pasar ya esta maldita prueba de mierda. O sea, anterior no se está viendo porque, claro, como estamos con la visión nocturna, nosotros el sí, pero... Mira, el ciego, dime que estás vestido, por favor. ¡Uff! Es el generador, ¿eh? Voy a prepararme esto. No tengo ganzúa. ¡Mira! ¡Eh! ¡Logro! ¡Ya hay logros! ¿De serio? Pone, echando chepapasa, 3600 segundos en posición agachada. ¡Hala! ¡Ya hay logros! ¿Pero el de Steam o...? No, 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 del juego. Porque hay logros... Ah, claro, sí, hay logros del mismo juego. Ah, supongo que esos logos te los darán en logros de Steam. Me imagino. Sí, sí, sí. Aquí hay una... Aquí, una gasolina. ¿Ahora cuántos generadores son? ¿Ahora ser dos o uno, no? Creo que son... ¡Uno, uno, uno! Pero, a ver, para tenerlo... Para tenerlo más fácil, ven. Hostia. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Pero, ¿qué? Ahí va a abrir esto. Pero nos habrán escuchado. Sí, sí, vamos. ¡Hostia, el poli! ¡Oh, no! ¿A la oscuridad? Escúdate, escúdate, a la oscuridad. A la oscuridad. No me ves, no me ves. 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 No, no, no te puedes ver. Estoy buscando. Hostia, pero te pone bastante cachondito, ¿eh? Ahí no. Tranquilo. Voy a meterme en la... ¡No, me veo! ¡Joder! ¡Vete, mete, 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 mete! ¡Hostia! He recibido yo por culpa de otros. No, ¿qué, qué, qué? Un dormilón. ¡Mierda! ¿Dónde estás? Viene el puto ciego también, no puede ser. Están loquísimos. Están loquísimos esta gente. Me llevo una medicina pequeña. Bueno. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¡Hola! ¿El generador dónde está? No tengo ni idea. Un momento. ¿Dejé la gasolina? Sí, la dejada. Está... La he visto dónde está. Cuidado, cuidado, cuidado. Es una ganzúa. Nada, mamita, mamita. ¡Oh, no! Lavimero, lavimero. Viene un lavimero 115. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Viene por ahí el lavimero? ¡Ay, no! Cuidado, cuidado. Y eso que se escucha me está veniendo nervioso todo el rato. Es el dormilón. ¿Dónde está el lavimero? El generador... El generador creo que está acá. Al otro lado. Creo que se fue. Se asustó a nosotros. No sé si cargaron la gasolina. No hace falta, ¿no? Hay un tipo en el maletero. Bueno, pude ir saltando agachado que creo que es más rápido y no... Dime que estás vestido. Sí, bien, bien. Me quede. Haz de dos grados. Esto es una gran mierda. Que cuando... ¿Cómo se dice? Que uno activa dos, ahí está. Y no sé si es intuitivo. Yo voy probando siempre hasta arrancar. Vamos a arrancarlo. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. El poli está ahí. Van a venir. ¡Hostia, el psicótico! ¡El psicótico, cuidado! No nos ve, no nos ve, no nos ve. ¡Sí, no me! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la mierda! ¿Abrimos? ¡Vámonos a la mierda! ¡La serie, la aturrimiento, la aturrimiento! ¡Ah, voy, voy, voy! ¡Pera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Veta a la mierda! ¡Toma! ¡Aquí se no va, aquí se no es! ¡Joder, esta no! No puede ser. ¡Hostia, que hay luz ahora! ¡No puede ser! ¡Mierda! Me ha reventado. Había luz ahora. ¿Me va a rematar? Me va a rematar. Me está haciendo la remarriz. Se enciende el fierro, ¿no? ¡No! ¡Me está rematando! Está loquísimo ese, tío. ¿No te escucha? ¿Cómo? Y esa que te escuchaba, el... Sí, pero no quiere entrar. Me gusta tapar. Se no sé qué hace. Solo te asusta ya. Así que tu ulti es de rayos aquí, ¿no? Sí. Vale, ahora tenemos que abrir esa gran puerta. Pero es una putada, porque joder, no todo el rato vienen esos pesados. Nunca hemos pasado de ahí. Cuidado, cuidado, eh... Hay que ir trampa. Voy a meter esto. Eso te pone la barra verde esa y empiezas a tener alucinaciones. Pero no te mata. Bueno, si tienes tres de alucinaciones, te persigue... Levanto, levanto. Vale, vale. Estoy yendo para allá. ¡Vienen! ¡Chile, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Ya está, ya está, ya está. Por fin hemos pasado de aquí. Esto es nuevo para mí ya. ¡Oh, Dios! Eh, tengo una ganzúa. Tengo una ganzúa. Supongo que queda un montón. Así es. Ya, ¿te has lavado, te he preparado? Sí. Ya, empuja al señor este. Se podía correr, no sé. ¡Oh, ya me acuerdo! ¿Qué hago? Espera, espera. Hostia, ya me acuerdo lo que haya que hacer. Allá que electrocutar a un tipo, ¿no? Madre mía. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡No vengas, no vengas! ¡No me jodas! La ulti, la ulti. No pasa nada. Agarra la llave, agarra la llave. ¿Dónde está la llave? ¿Aquí? ¡No, no, la ulti, la ulti, la ulti! ¡No! ¡No! ¡Hostia! Bueno. Me va a rematar, ¿no? ¿El desnudo? Sí, me... Ah, no, no, se va el desnudo. Es que me hace mucha gracia que vaya desnudo, tío. Míralo, míralo. Ahí está el desnudo. El soplón se está yendo. ¿O no viene a hacerme la ulti el desnudo? Voy. Ahí viene. Eso lo tengo que censurar. ¿Sí o sí? Mira eso. Es que está desnudo, tío. Míralo como le cuelgan los huevos, tío. Toma. No. Muy, muy fuerte el desnudo. Bueno, al menos al lado tengo una jeringuilla. Toma, aquí nada. Esta. Vale, me voy a buscar. Tiene la llave, ¿no? No, no la he llegado a sacar. Es que viene otra vez, ¿no? Vale, me cierro y la cojo. La cojo, la cojo, la cojo. Ah, ¿qué ya está adentro? What? ¿Qué? Me acabo de cagar. Me acabo. No pasa nada, no pasa nada. Ay. Eh, el desnudo está afuera. Ha pasado el desnudo. Ya lo llamamos el desnudo, literal. Que no sé si tiene nombre. Eh, otro. Ahí un Javi. ¿Cómo se llama? Javi Romero 1-1-Q. Hostia, no me jodas. ¿Estás navajeado? ¿Eh? ¿Quién viene el desnudo? ¿Quién es? Vale, mete. Vete, mete, mete, mete. Y me apuntan. No puede estar pasando. Vale, vale. Recargo esta mina. Vale, desnudo. Ya sé que... Realidad que lo traes. Sí, sí, sí. Ya está. ¡Hostia! Claro, claro. Está ahí el desnudo. ¡Hostia! Censurado. Justo está censurado por la taquilla. ¡Hostia! Va a rebuscar aquí, no me jodas. ¡Sácale, sácale, sácale, sácale! ¡Él está ahí! ¿Ya se ha ido el desnudo? Necesito vida. ¿Qué tiene este? Una pila. La necesito. Creo, ¿no? Sí, sí, sí. Mierda, esto... ¡Oh! Lo necesito esto. Pero no sé si anda cerca. Vale, vale, vale. Tengo que hacerlo. Tengo... Tengo que... ¡Ah! Vamos. Vamos, 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 vamos. Tengo el desnudo. ¿Dónde está el desnudo, por favor? Ayudé... Ayudar a subir cooperativo aquí. Sí, ahí para cooperativo. Luna y fuego tenemos que buscar. Vale, una de fuego. ¡Ay, no! Casi hago ruido con las latas. Vale, aquí venimos. Fuego. ¿A ver si está aquí? ¿Qué miedo que me salga cualquier bicho? No me jodas. ¿Dónde está? Escucho algo aquí. No me jodas. Ah, es un dormilón. No pasa nada. ¿Dónde está la de fuego, chaval? No, no. Vete, 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 vete. Ah, cooperativo. ¡No! ¿Y ahora tú quién eres, amiguito? No. Déjame, déjame. Te cierro. No quiero problemas. Ah, vale, qué susto, tío. Hay un tío ahí. Una mina. ¿Eh? ¿Luna? ¿Necesitamos? Es que no me acuerdo. Joder. ¿Cómo lo consulto? Ah, vale, con este. Sí, luna necesitamos, ¿no? No sé si me escuchas. Hostia, creo que estoy muy lejos. No entiendo, macho, qué está pasando con el Isaac. ¿No lo escucho ya? No, creo que ha sido un bug o se ha caído el chat de voz del mismo juego. No lo sé. No lo sé. Sí, porque de la nada, ¿no? Ya no me escuchaste. Sí, de la nada se te empezó. Ya no te escuchaba. Rarísimo, ¿eh? Pues desde aquí, supongo, ya está. Sí, sí, sí. Total, sí, no va. Siempre nos quedará Discord. Así es. Y antes de nada, mirad esto. Soy una mujer y mi voz es de hombre. No, no, no. Está locísimo. Yo lo que haría es tú en la puerta para prepararte para abrir y ya está yo. Ah, y no viene un Javi Romero. 11-C. Sí, sí, sí. No, no me ve, no me ve. Estoy en la oscuridad. Se fue. Pues cuando me digas lo arranco. Hostia, casi me mata. Hostia, como te caigas tú, se acabó. Se mueren todos. Tranquilas. Me estoy quedando... Dale, dale, dale. Me estoy quedando sin linterna también. Dale, 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 dale. Vale, y ahora tengo que seguir de aquí porque van a venir. Esto sí... Hostia. No puede ser. No me jodas. Hostia, me dio justo, exacto. Vale, vale, me agacho. No pasa nada. Cuidado, que... No me ve, no me ve. ¿Pero qué dice? Pero si estaba en la oscuridad. No puede ser. Ya estamos con esta misión. No, no. No, me va a rematar el poli. Por lo menos no vi nada. ¿Que sigues vivo? No, se me ha reventado una hostia. Vaya. No. Joder. Pues me cambiare... a Triger. Aquí ve. Pues nada, sacaré la pistola. Aquí le ojalá. Sí, sí, sí. O sea, la secreta ha sido descubierta. Sí, sí. Ya, espera, espera. Yo te digo que tomar y que no. Eh... Espera. Tómate esto. Que no he visto nunca. Toma, toma. Tómatelo, instantáneo. Refuerzo de salud. Oh, dime que sí. Dime que por qué vamos a pasar este puto nivel de mierda. Este también. Este, el amarillo. Póntelo. ¿Cuál es? Espérate. Amarillo. ¿Qué es esto? Refuerzo de batería, ojo. No sabía que existía los refuerzos. Sí, solo en la sala secreta. Y de ahí, pues... Nada más. Yo me voy a tomar la vida. Yo me voy a tomarlo porque necesito. Y me voy a agarrar el otro también. Medicina grande me la llevo. Ya está. Ya está. Yo tengo la llave maestra para abrir todo instantáneamente de los que están sellados. Hostia, pues ya está. Tiene que ser la buena esta. Sí, sí, sí. Con sala secreta y todo, eh. Javi. Omro. Once. Vete, 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 vete. Un impostor. ¡Hostia! Toma. ¿Dónde pijas está la llave? Ah, joder. Me he comido psicosis. Me he mandado una hostia. Se ve bien recolina, eh. No, ya empezamos. No. Joder, ya, dejadme. Ah, mira, le puedo cerrar la puerta, ¿no? Me pillé a la cámara y le decía... Ah, ya había un cuervo operado de fuego. Joder. ¿Pero dónde pijas? Está. Me he bugeado, no te lo creo. No, y encima me está... Contagiando esto. No te creo. No. ¿Dónde estás? ¿Cómo se va ahí? Eh, está empujando, está empujando ya. ¿Pero dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. Ah, ya te veo. Espera, me pongo la adrenalina y corro rápido. Tengo la... Tengo la mina, tengo la mina. Tengo la mina, tengo la mina. Lo que viene ahora es horrible. Así es. Tener que electrificar a ese con el policía. Ya, empújalo, 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 empújalo. Vale, está la mina. El ciudadano me está dando alucinaciones todo el rato. Empuja, empuja, empuja. ¿Me deja? Ahora, vale, vale. Lo meto aquí dentro. Está, 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 está. Electro, control, electro, control. Ya va a venir el poli, ¿no? Ya viene, va por ti. Cuidao, cuidao, viene, 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 viene. Vale, vale, lo aturdo. A ver, me ha dado. Cuidao, 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 cuidao. ¿Quién me...? ¿Qué dices, el de nudo? Vete, corre, 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 corre. Vale, me curé. No, estoy a tope. No, 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 no. Estoy súper mal. Eh, no viene, no viene el de nudo. Coño, déjame en paz. El enderman de mierda. Este lo he dejado tras minas. Eh, ¿qué hago? Sí, voy. Oh, buena, buena, buena. Lo estás electrificando tú. ¿Y si los distraigo? Ah, pero sí, ahora. Tierra. ¡No! ¿Qué hacemos? No sé qué hacer, eh. ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Ya está el qué? Le he sonado, le he sonado. Ah, voy, voy, voy. Dale, dale, que viene el de nudo. ¡Viene el de nudo! Hostia, ¿qué eras tú? No me puede ser. Pensaba que era un enemigo. Listo. Estoy, 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 estoy. No, me va a matar, me va a matar. Hostia. Yo abro la puerta. Vienes corriendo, vienes corriendo. No, no, pero me estoy escapando de ellos. No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Dónde están? Hostia, no, no, no. Por otro lado, a la espalda, a la espalda. Me mató, me mató, me mató. ¿En serio? Sí. Me mató, chaval. Hostia, me ha encontrado donde me escondió. No puede ser. Bueno, mientras que no te mueres. ¡Estoy vivo! Ay, no, te está desangrando, ¿verdad? Ah, mira, no me remato. Qué bien, se fue. Sí, porque va a venir acá. Hostia. Ah, nada, aquí está el poli. No sé, yo me estoy acercando por este pasillo. Creo que me muero, ¿eh? No, voy a ir allá. Déjame morir, dice. ¿Quién dice eso? Siete, seis, cinco. Ya llega el transporte. Te tengo que dejar acá, ¿veis? Lo has tenido que dejar, pero no pasa nada. No, me va a rematar y me voy a tener que completar la opción. Te voy a rematar, ¿sí? Sí, sí. Pues sí te has rehabilitado. Mejor que nunca. Ah, se está quejando. Te has rehabilitado. Buenísima. Lo hemos completado, chavales. Bueno, lo has. Pero dos cuentas los dos, así que funciona. Escapaste tú al menos mientras. O sea, solo quedaba eso, ¿no? Después de ejecutar a este ya tienes que volver a... Sí. Al tren ese, básicamente. Ya está. Por fin esta puta misión. Durante putas semanas, madre mía. Para pasarla. Pero bueno, ya está por fin. Completada. Ah, que no se puede. Iba a saludar aquí. Ahora sí ya puedes terminar el video. ¿What? Voy a terminar el video. Joder, me quería despedir allí. Pero con lo que tarda igual me hago un café. Espérate. Oh, aquí estás. Tienes que dar saltos de alegría. Ahí está. Por fin lo hemos completado, chicos. Por fin. Y lo mejor de todo esto es que está grabado, muchachos. Así es. No puede ser. No lo había dado a grabar. No digas eso, chaval. Nada, nada. Me pongo... Me pongo cano. Te imagino. Ya era para matarme después de estar con la webcam ahí. Es que literal, chicos. Cuando grabé el video. Estaba... Bueno, es que ya no me captura tampoco el juego. Pero bueno. Estaba el juego de fondo. Y mi webcam en negro. Básicamente. O sea, la tenía bajada, ¿sabes? Ahí en apoyar la mesa. Bueno. En fin. Gilipollas. Pero por fin lo tengo grabado. Ya está. Estoy reventadísimo, pero... Está listo. Es que hoy me he grabado como ocho videos. Pero bueno. Una locura. Chavales. Espero que os haya molado el Oulast Trials. Me lo he pasado muy bien. Está muy guapo. Lo recomiendo que lo compréis. Gracias. Y nos vemos en próximos videos. Tenéis en su canal... Bueno, en su canal va a subir... La tercera parte. La tercera, eso. La primera está en su canal. La segunda aquí. La tercera allí. Y bueno. Es como una serie. Y nada, chicos. Nos vemos. Cuidaros. Adiós. Adiós.